¡Suscríbete al canal! Veo rostros cada hora que no saben qué querer Egoismo, envidia y risas emborrachas Ya la lluvia cae en calles de papel Ya no quedan pares, poemas de burro Cae la noche mis pestañas enlatados otra vez Hoy en frío han caducado los sueños del ayer Otra ilusión perdida, otro cuento de placer Otra historia de mentiras emborrachas Ya la lluvia cae en calles de papel Ya no quedan pares, poemas de burro Ya no quedan pares, poemas de burro Ya no quedan pares, poemas de burro Laboratorio Ya no quedan pares, almiria cae en calles de papel Ya no quedan pares, poemas de burro Ya no quedan pares, poemas de burro Ya no quedan pares Entre las camas de ostras yse bromeo por niet Coco Ya la lluvia cae en calles de papel Ya no quedan bares, poemas de burles Ya la lluvia cae en calles de papel Ya no quedan bares, poemas de burles La lluvia cae en calles de papel